¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada. Desde las 21 horas, vacunartuc.gov.ar está habilitada como página para la inscripción de los jóvenes de 16 años para la vacuna. La Ministra de Salud, Roxana Chala, recibió ayer una partida con 5.800 dosis de vacuna Pfizer y anunció que las mismas serán destinadas para inocular a los jóvenes de 16 años sin comorbilidades. La inscripción de esta franjetaria está habilitada y, como lo decíamos, se van a poder inscribir todo el fin de semana y se van a aplicar las vacunas desde lunes. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la desocupación bajó en el segundo trimestre hasta un 9,6% y que mejoró en relación con el mismo periodo del 2020, cuando el índice había alcanzado el 13,1%. En el Gran Tucumán Tafibiejo, la tasa de desocupación fue del 12,4% en el segundo trimestre de este año. Como siempre, nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.